Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz Respetable familia veracruzana, muy buenas noches. Es miércoles 10 de febrero. Un servidor, Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Pilar González Arroyo para dar inicio con informe número 318 de la actualización del coronavirus al día de hoy. Los invito a poner mucha atención y compartir esta información con sus familiares, sus vecinos, sus amigos, para que todos estén informados. Adelante, doctora Espejo. Le agradezco, doctor Ramos Alor. Buenas noches. Iniciamos detallando el comportamiento de los casos atendidos y estudiados respecto a COVID-19 en el Estado. Ahora suman 105.075 negativos son 41.127, sospechosos 11.397 y 7.452 pacientes han fallecido en 194 municipios de la entidad. Con resultado positivo para SARS-CoV-2, 52.551 habitantes en 209 municipios del Estado. Ahora los casos que representan a los pacientes actuales son 774, mismos que tienen residencia en localidades de diferentes municipios del Estado. Recuerden, estos casos son los que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Ahora les mostraré los municipios que, además de registrar la mayor carga de enfermedad en el transcurso de la epidemia en el Estado, son los que tienen también, son los que están presentando también casos que pueden infectar a otras personas, ya que tienen su enfermedad activa. Como lo hemos venido reportando en el centro, Veracruz registra 10.875 casos. Jalapa, 3.936. Orizaba, 3.039. En Córdoba, 2.782. Boca del Río, 1.319. Río Blanco, 900. Y Fortín, 896. Iztazoquitlán, con 728. La Antigua, 653. Nogales, 590. Medellín, 577. Y Camerino, Zeta Mendoza, 413. Cuatepec, 395. Alvarado, 374. Mariano Escobedo, 366. Perote, 334. Y Emiliano Zapata, 275. Izguatlancillo, 231. Puente Nacional, 190. Y Zongolica, con 184. Paso de Ovejas, 175. Rafael Delgado, 155. Banderilla, con 140. Actopan, 126. Y Atzacan, con 107. Hacia el Sur, en Coatzacoal, con los casos positivos, suman 3,103. En Minatitlán, 1,542. Cozamaloapan, 928. San Andrés Tuxtla, 618. Y Cozoleacaque, 542. Tierra Blanca, con 376. Nanchital, 268. Las Choapas, con 233. Aguadulce, 222. Acayuca, 203. Hilerdo de Tejada, 194. Jaltipan, 173. Ángel R. Cabada, 151. Isla, con 119. Y Santiago Tuxtla, con 108. Y en el norte, Poza Rica tiene documentados 3,399 casos. Tuxpan, 1,565. Pánuco, 753. Martínez de la Torre, 670. Papantla, 656. Y Coatzintla, 492. Tihuatlán, 405. Álamo de Mapache, con 215. Pueblo Viejo, 147. Mizantla, 146. Chicón, Tepec, 107. Tlapacoya, 106. Y Gutiérrez Zamora, 103. Ahora miren ustedes. En esta ocasión, quiero insistir en la sintomatología que están presentando las personas con COVID-19. Ya que las manifestaciones clínicas están siendo muy variadas. Fíjense, puede presentarse dolor de cabeza, fiebre, aunque no siempre. Dolor de músculos, de huesos, de garganta, escurrimiento nasal, también diarrea, vómito, dolor de estómago. ¿Y por qué hemos insistido tanto en la pérdida del olfato y la modificación en la percepción de los sabores? Pues porque los pacientes con resultado positivo los refieren cada vez con mayor frecuencia, por lo que deben estar atentos. Por otro lado, también les reitero que la dificultad para respirar, dolor de pecho o respiración rápida, entre otros, son datos de alarma que indican que la enfermedad por SARS-CoV-2 se puede complicar o incluso tener un desenlace fatal si no se atienden a tiempo. Adelante, doctora González y Arroyo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos y a todas. Es muy probable que haya escuchado hablar de un alimento, medicamento o algún otro método que dice prevenir, tratar o curar la enfermedad de COVID-19. Se han creado muchos mitos y hoy desmentiremos algunos. Exponer al sol no previene de la enfermedad de COVID-19. El virus sobrevive en cualquier clima, ya sea frío, seco o húmedo. Beber alcohol no lo protegerá contra COVID-19 y podrá ser peligroso para su salud. Por el momento, no existe ninguna prueba de que el COVID-19 infecte animales de compañía como perros y gatos, pero siempre lávese las manos con agua y jabón después de estar en contacto con las mascotas. Las vacunas contra la neumonía e influenza no protegen contra COVID-19, pero sí es muy importante que se las aplique. Utilizar cubrebocas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por dióxido de carbono. Para continuar, recordemos que el virus SARS-CoV-2 sigue circulando en nuestro entorno, por lo que le invitamos, como cada día, a continuar con las medidas básicas para prevenir, propagar y contagiarse de COVID-19. Así que de preferencia, quédese en casa, evite salir y organizar reuniones, salga lo estrictamente necesario y si su trabajo lo permite, trabaje desde casa. Si sale, recuerde usar bien el cubrebocas, evite lugares cerrados y concurridos, guarde sana distancia de al menos un metro y medio de las demás personas. Así como procure, en las escaleras, dejar cuatro escalones de distancia, tosa y estornude en el ángulo interno del brazo. Antes y después de usar tus dispositivos electrónicos, desinfecte sus manos, limpie, frecuentemente áreas y objetos de uso común, evite saludar de mano, beso y abrazo y lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice un gel antibacterial con alcohol al 70%. En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de garganta, en músculos y articulaciones, tos seca, estornudos, dificultad para respirar, escurrimiento nasal y ojos rojos, acude de inmediato con su médico y por favor, no se automedique. No bajemos la guardia contra COVID-19. Protéjase y proteja a quienes les rodean. Gracias por su atención. Cedo el uso de la voz al doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud. Muchísimas gracias, doctoras. Familia Veracruzana, ya lo dijo el señor gobernador en la conferencia que tuvo precisamente esta tarde. En Veracruz estamos listos para recibir la dosis para la segunda aplicación de la de la vacuna Pfizer, que será aplicada al personal médico de la primera línea de atención que ya pasó por la primera dosis. Así que tengan confianza, el plan nacional de vacunación respecto a la vacuna contra COVID-19 va en tiempo y forma con una logística organizada, planeada, correcta, que garantiza la aplicación a la población indicada de acuerdo con los grupos de riesgo y la programación correspondiente. Por otro lado, les recuerdo que estamos por entrar a la cuarta alerta preventiva por COVID-19 con el lema, quédate en casa. Así que de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en los 12 municipios que están en semáforo rojo de riesgo máximo y los 106 en color naranja de riesgo alto, se deberá restringir de forma parcial el acceso a los centros de estos lugares. Es decir, miren ustedes, deberán cerrar calles que conduzcan al centro y a las zonas cercanas. Esto, Familia Veracruzana, permitirá regular la movilidad de personas en las calles, en los establecimientos comerciales, ayudándonos a reducir la velocidad de contagios. El llamado también es para que no hagan fiestas ni reuniones para celebrar el 14 de febrero. Hay que demostrar amistad y amor hacia nuestros seres queridos, protegiendo la salud y la vida de ellos y, por supuesto, de nosotros mismos. Vayan a comprar sus obsequios a los comercios, pero con todas las medidas sanitarias. No tarden tanto tiempo dentro de las tiendas para que más gente pueda entrar y, de esa forma, se eviten aglomeraciones. El sector comercial, igualmente, debe estar muy pendiente, pero muy pendiente de cumplir las medidas de protección sanitaria en los casos de restaurantes. Ser cuidadosos de que todo esté en orden, dado que sus clientes estarán un poco de más de tiempo y, para el consumo, deben quitarse el cubrebocas y sujetar los utensilios con sus manos. De ahí, precisamente, la importancia de que tanto propietarios como trabajadores vigilen que la sana distancia y el lavado correcto de manos se cumpla al pie de la letra, estrictamente, así como el tapete sanitario y la toma de la temperatura. A las y los presidentes municipales, nuevamente hacemos el llamado para coadyuvar en estas tareas y vigilar que en estos 118 municipios se cumplen estas medidas, que alcanzan también, por supuesto, al transporte público en sus diferentes modalidades. Queridísima familia veracruzana, estas acciones se mantendrán vigentes como una estrategia para la prevención del coronavirus. Seguimos en semáforo naranja, pero con la ayuda de ustedes y cumpliendo todas las recomendaciones que les mencionamos aquí cada noche, seguramente podremos lograr llegar de nuevo al amarillo y trabajando juntos, en colectivo, después al verde. Esto es para proteger los derechos a la salud, a la vida y a la integridad de cada veracruzana y veracruzano. Quiero recordarles el número de atención, el 800-0123456. Está a su disposición para que llamen en caso de presentar síntomas de COVID-19. Y en la página coronavirus.veracruz.gov.mx pueden consultar la situación epidemiológica de sus municipios. Por hoy es todo. Muchísimas gracias. Y como siempre, mi mejor deseo de que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.